Y continuando con más informaciones, el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha estado envuelto en muchos escándalos desde que inició con esta gestión. Denunció irregularidades precisamente en la gestión de Roberto Fulcar, aunque nunca vimos un sometimiento. Habló de que se tiraron millones al zafacón que encontró en la nómina personas ya fallecidas y otras cosas que muchos se han preguntado cuáles han sido las medidas que ha tomado este ministro para buscarle una solución a estos problemas. Pues recientemente el candidato a senador por la fuerza del pueblo y el movimiento rebelde, Juan Uviérez, dice que el ministro de Educación debería estar preso, igual que otros funcionarios de la pasada gestión. Él habla específicamente por los contratos millonarios a las editoras de libros de texto precisamente y al transporte escolar. Primero, el ministro de Educación tiene que ir para la justicia. ¿Y por qué, Juan? ¿Por qué? Pero si solamente en transporte. Está asignando de grado a grado, violando los reglamentos y las leyes. Cerca de 12 mil millones de pesos. ¿12 mil millones? Más 2 mil millones en libros. Tienen que estar más presos que otros que están presos. Número dos, esta provincia necesita que esos cuartos se lo inviertan aquí. Juan, hay miedo, hay miedo. ¿Miedo? Sí. Sí, el gobierno tiene miedo. Por eso he venido 12 veces a Monteplata. Y 24 veces a Santo Domingo Norte. ¿Cómo están las encuestas? El que venga atrás garré y ya está más lejos. Con alianza y sin alianza, nosotros los agarremos a toditos juntos. Que se junten. ¿Y se dan acuerdos con el pelo de la candidatura? Aquí no hay nada que se dé. Aquí lo único que hay que echar para adelante es buscar los votos, contar los votos, defender los votos. Y mientras el ministro de Educación, Ángel Hernández, respondía a todas las cuestionantes o realizaba ruedas de prensa para hablar sobre los problemas que encontró en este ministerio, uno de los escándalos más recientes ha sido las faltas ortográficas encontradas en los libros impresos. Pues él fue abordado por la prensa y por supuesto le preguntaron sobre esta situación y no quiso responder. ¿Qué significa este acto para la familia dominicana? Esto significa seguridad y economía para todas las familias. Se van a ser afectadas por el programa. Ministro. ¿Cómo están? Pero ven, pero ven, pero ven en este regalo, ven. ¿Por qué ponen? ¿Por qué ponen? Asimismo como el ministro de Educación, Ángel Hernández, dio la cara para denunciar todas las irregularidades que encontró en la gestión de Roberto Fulcar. pues esperamos que responda a las denuncias que se han hecho en esta gestión porque no han sido ni una ni dos y el presidente luis abinader no se ha referido al tema y a ninguno de los escándalos que se ha visto envuelto este ministerio y cambiando de tema